Emiliano Tuala, letrista, uno de los letristas. Ahí está. Con el señor... Sí, disculpame, Luis. No, no, pero digo, en este orden no les voy a presentar, ¿no? Emiliano Tuala, Michelle o Michael? Michael. Michael Cabrera e Imanol Sibes. Al mí. Perfecto. ¿Qué edad tenés vos? 21. Ah, son jovencitos. Por eso se pueden salir más menores, ¿no? Creo que no. ¿Por eso se pueden salir más? Creo que no. Porque antes se podía con permisos y cosas de esas, pero ya no se puede. ¿Cómo andan? ¿Cómo están viviendo esto? Muy bien. Que están hablando tanto, hasta desde la prueba de admisión están hablando de Doña Bastarda. Sí. Yo sí quería contarte, soy letrista junto a Camilo Avellá. Ahí va. Que hoy no está con nosotros. Ayer sufrió un accidente. ¿Qué le pasó? Chocó con unas botellas, parece. No te puedo. ¿En serio? Sí, de la madrugada y se está recuperando. Fue en un embotellamiento. Fue justamente en un embotellamiento. Así que desde acá le mandamos saludos. Un abrazo grande. Un beso a Johnny. No sé en qué andan, pero bueno. ¿De dónde nace Doña Bastarda? ¿De dónde? ¿De dónde es? ¿Es una murga joven que hace tiempo que está laburando? ¿Es un grupo de amigos? En realidad va por ahí, sí. Es un grupo de amigos que se formó allá por el 2015. Bueno, es un grupo más o menos de 6, 7 personas que habíamos decidido tirarnos a lo que es el concurso de la categoría Murga. Y lo hicimos con Eco del Camión, el conjunto del cual no pasamos. Y después... Eco del Camión fue una murga que no pasó la prueba. Que no pasó la prueba en el 2015. Después de ahí, en adelante, pasamos por varios conjuntos. La Eterna Madrugada, el año pasado conformamos la Lunática. O sea que ustedes en una parada le echaban la culpa al título. Seguro. Fueron cambiando de nombre hasta que un nombre pegó y dijeron pasamos con este. Hubo títulos prestados. Hubo varios, creo que fueron casi todos prestados. Sí, todos prestados. Gente, el grupo artístico se sumaba a un título que ya existía. ¿Y Doña Bastarda? Y Doña Bastarda es nuestro primer título que podemos decir... Ese es usted. Nuestro. ¿Y a quién se lo volvió? De nuestro... Y en realidad tuvimos en el correr del año una disyuntiva con todos los títulos. Surgieron muchos títulos. Nos habíamos decidido por uno que iba a ser Gran Cambalache. Sí, pero no pudimos... Fuimos a lo que es la gerencia de eventos y espectáculos, la intendencia, y nos encontramos con que había un nombre similar que ya estaba anotado. Registrado. Yo creo que además, creo que si hay una similitud, no tiene que ser exactamente el mismo nombre. Si hay algún tipo de similitud no te lo permiten. La palabra Gran, yo no sé si hoy se permite incluso. No se permite más. Y la Gran Muñeca, la Gran Siete, no sé si se habilita. Fuimos la Bataclana también, que era un nombre que nos encantaba, y que también nos lo gocharon. Tuvimos nombres increíbles como... Qué Pachamama. Qué Pachamama, un título original. No pudieron. No, qué Pachamama... No, no pudimos por nuestra propia vergüenza. Qué Pachamama, ¿por qué no? No, no, fue una cuestión de pudor. Fue una cuestión de... No, no podemos. Ah. Después casi nos llamamos La Mutual. Pero bueno, fue un año... ¿Pero por qué? Porque estaban más unidos que nunca. Estábamos en la adversidad más unidos que nunca, sí. Bueno, ¿y por dónde va el espectáculo de Doña Bastarda? Bueno, el espectáculo se llama Un Cuento de Terror. Sí. Y es un espectáculo bastante conceptual y bastante estético. Somos monstruos, desde que se abre el telón, se abre un ropero y salen los monstruos, cuando salen una cajita musical. Y después es conceptual porque en base a la palabra terror, es que van sucediendo todos los cuplés. Hablamos de las películas de terror, de por qué los monstruos deciden venir al carnaval. Después ya parodiamos un poco el tema de Monster Inc. Y le tememos a los niños. Ah, ¿hasta fuera de la categoría? Sí, nos fuimos para el lado del parodismo. No, no. Pero tiene un mensaje, obvio, como todo cuplé, que tiene una parte de reflexión. Y después hablamos de a dónde van a parar los monstruos de toda sociedad, que es el cuplé más fuerte que tenemos, que habla del sistema carcelario uruguayo y de los prejuicios. Y va por ahí el espectáculo. ¿Ustedes se veían venir esto? Porque uno muchas veces cuando ve el producto realizado, o sea, o en el caso de la prueba de admisión, medio, casi medio espectáculo, dicen, che, esto va a mandar bien. ¿Lo veían venir esta repercusión que tienen? Mirá, en la prueba de admisión no fue bastante bien, pero la prueba es una cosa de poca gente, no es una cosa más internista. Yo creo que nos dimos cuenta que estábamos bien cuando en mitad de enero empezó a caer gente al club que no eran las novias, ni las tías. Ni los padres, ni las tías. Sí, porque viste que siempre en los ensayos van más o menos acá. Era una mesa, está la familia de una. La amante, bueno. Sí, también. Pero en determinado momento empezó a caer gente que no sabíamos de dónde venía, y ahí dijimos, bueno, evidentemente, estamos por lo menos simpáticos. También otra posibilidad que manejamos, nosotros ensayamos frente al ensayo de la Falte y al de la Mojigata, e inicialmente dijimos, bueno... ¿Qué, como un shopping de Murgas? Es como un shopping de Murgas. Y decíamos, bueno, la gente viene porque escucha ruido y cree que somos la Falta. Esa fue la primera opción que manejamos. Pero después le preguntamos, ¿vos sabés dónde estás? ¿Vos sabés qué Murgas es? Sí, sí, doña Matarda. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que la Murga estaba bien y que podía pasar algo con el título. Y después la confirmación fueron los tablados y después la otra confirmación fue el teatro. Ahora, yo, digo, no me quiero adelantar a nada, pero siendo una Murga tan joven, digo, ¿cómo arrancamos todo lo demás? Ustedes ya ganaron. Sí, sí, no. Ya, sin duda, obviamente. Hacerse, hacer ruido, tanto ruido, en tan poco tiempo, es un logro importante. Si nosotros miramos hace, no sé, 4 o 5 meses para atrás, que estábamos preparando la prueba de admisión, ya iba a ser todo un logro el pasar al carnaval. O sea, y que ahora estemos haciendo tablados y que la gente te escriba por las redes sociales y comente, la Murga está buena, es impensado. Sí, yo igual sería, a ver, sería muy cuidadoso con algo. Nosotros estamos felices, nunca hubiésemos pensado de esto, pero hay una parte del carnaval que nos tira con una palabra que a mí me genera, me hace un poco de ruido, que es el de la revelación. Dicen, bueno, ustedes sueñan con ser la revelación, les gustaría ser la revelación. A mí me gustaría figurar en el concurso acorde a lo que hacemos. Es decir, estamos saliendo por vez primera, esto ya es un logro, pero no quiero la revelación como una especie de premio consuelo, es decir, los grandes le estamos compitiendo acá y vos, nene, estuviste muy bien, pero te doy el caramelo de la revelación. Está muy bien, es una mención que incluso existe, la revelación, y nos gustaría tenerla, sí, pero el objetivo de la Murga es, además de divertirnos, competir. No, pero además, esto es por rubro, ¿no? Sí. Digo, también el premio revelación es un buen premio, y bueno, digo... ¿Dónde puntúa? ¿Dónde...? No, pero yo qué sé. Yo creo que eso, en carnaval, hay mucha gente que dice que existe, yo no sé si existe eso en carnaval. ¿Qué cosa? Vamos a darle a este, porque, pobre, teníamos que darle a lo puesto más arriba, pero como no lo pusimos más arriba, vamos a darle un premio consuelo. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Yo no quiero que la revelación se convierta en un consuelo para la Murga. Decía, a mí estos nenes estuvieron bárbaro, el primer año que sale nadie los conoce. Está bien, pero por eso te hablo de los rubros. Digo, porque hay cosas que parecen incoherentes, pero en realidad, si vos ves el reglamento, no lo son. Hay parodistas, por ejemplo, que ganan el primer premio y la mejor parodía la tiene el tercero. Bueno, sí, ha pasado. Y vos decís que es incoherente. No, no es incoherente. Porque el reglamento habla de rubros. Un parodista sale tercero y se lleva a mejor parodia, mejor cuerpo de baile y mejor vestuario. Y puede ser. Pero hay una explicación. A ver, el que no entiende de Carnaval y no sabe cómo se puntúa, capaz que dice, esto es una ridiculez. Pero el que se empapa en el tema y sabe que esto es por rubro, tendría que cambiar el reglamento. Estoy de acuerdo. Sí, el reglamento, el jurado, la forma de puntuar. De puntuar. ¿Tendría que cambiar eso? Mirá, Luis, ya te digo, nosotros, estar en Carnaval fue un golazo. Eran 20 y algo murgas, creo, en la prueba. Y pasamos terceros. Este año se ordenaron las murgas en la prueba. Pasamos terceros. Eso en silla es un éxito. Después estamos trabajando bien, tuvimos buenos comentarios. Entrar en una liguilla para nosotros sería, de por sí, algo tremendo. ¿Cuántos entran? 10. Entran 10. ¿10 murgas? ¿Son 20? ¿Son 17? ¿Son 17? Y entran 10. Bien. Yo diría que si te dan la revelación, los festejes como loco. Mirá que hay conjuntos. Yo te nombro conjuntos que vos decís, pa, este conjunto. Tardaron, creo que en Momosapien tardó no sé cuántos años en ganar un primer premio. Y no creo que evocarme. Y estaba para ganar siempre. Este, carnaval tiene eso. No, a ver, nosotros nos dan la revelación. Vamos a ir, vamos a esa comida que se hace, vamos a comer, vamos a subir. ¿Dónde hay una comida? Esa comida que se hace en mitad de año. ¿Dónde hay comida? Se hace una entrega. ¿Hay una? No, como yo no voy. Ah, sí, tipo los Martín Fierros. Hace un tiempo que no voy, por eso. Con membrillo y queso. ¿Vos no fuiste la última vez con los muchachos? No, me trajeron el trofeo porque yo gané, pero no, sí, gané mejor paradista. Pero no fui. ¿Y este año vas a ir? Estaba ocupado, tenía un asado. ¿Este año vas a ir? Bueno, déjame ver qué tengo ese día. Ah. Y lo vemos. Tipo, lo bueno es odiar. Va a haber un asado. Chiquilines, el lunes, el lunes, porque se suspendió. A ver, vamos a aclarar esto también. Al correrse las llamadas para mañana, para mañana, la etapa que se iba a realizar mañana en el Teatro Verano se realizaba el domingo. Entonces, el domingo estaría terminando la primera rueda y el lunes arranca la segunda rueda que es donde van los chicos. Sí, exacto. Ahí está. Van con... Vamos con Tirando a la Bohemia, que es una murga invitada de España. Sí. Supernova, que es una revista. Una revista que fue con nosotros. Es debutante, aparte. Sí, o sea, las dos debutantes en la misma etapa. Y vamos con la venganza de los chicos. Eso fue un palo. No, no. No, no, no me jodas, porque quedo yo nomás. Sí. Eso fue un palo. No, no, no. Que pusieron dos debutantes en una misma etapa. Sí, Daexpo tiene un modo de armar las etapas que es bastante discutible. Yo te diría que estás recién arrancando. No hables de Daexpo. Dentro de unos años me lo vas a agradecer y vas a decir, pucha, pensar que el finago Carvallo me dice, no, no. No, esto lo hablé, lo cuento porque lo hablé incluso con Murgade, porque le manifestamos nosotros como murga el descontento respecto a, bueno, que siempre los conjuntos que estamos arrancando se nos meten en las primeras etapas. Y es así. Sí, pero ahí se podría ordenar de otro modo, creo, como por ejemplo el Mundial, que hay un cabeza de serie. ¿Vos te asegurás? No, me jodas. Me estás comparando el Mundial con el Carnaval. Están mandando la cabeza. Vos sos letrista, no me jodas. Yo propuse que abrieran los muchachos la primera etapa, pero no... ¿A primera hora? Primera hora. Me encanta, sí, a la luz del día. Es tremendo. Luz en el maquillaje. Suerte. Muchas gracias. Éxito. Muchos éxitos. Muchas gracias. De verdad, vayan a ver a Doña Bastarda el lunes al Teatro Verano, que está muy buena. De verdad, todo el mundo lo comenta y bueno, debe ser así. Gracias, gracias por venir.